¡Suscríbete al canal! Juegos Click to Earth como Oracle, Click to Earth como CryptoWolf, muchos otros juegos que han ido cayendo continuamente que las personas esperaban mucho como Plan vs Undead y otros muchos que están llegando estos días, Rook Pulse, Scam y la gente está muy quemada. En ese momento ¿qué nos queda? Nos queda afianzarnos a juegos como Axie Infinity que también ha bajado mucho el SLP. Y quiero dejaros una crónica que me parece muy interesante y es donde está el futuro realmente de los juegos NFT porque me sorprende que muchos parece que aún no lo saben y yo creo que todos los que estamos en el mundillo sabemos o deberíamos saber que estos juegos son temporales. Tú cuando entras en Oracle, al menos yo, tú cuando entras en CryptoWolf, cuando entras en este tipo de juegos sabes que estos juegos van a durar un mes, dos, una semana, dos o como máximo dos o tres meses. Pero creo que nadie entra con la esperanza o el futuro de que van a durar años. ¿Y dónde está el momento en el que tenemos que llegar y en el que se van a sacar rentabilidades y va a ser súper estable esto? El momento en el que existan más juegos como Axie Infinity que aunque ahora esté de capa caída sean juegos como tal. Juegos a los que quieras jugar que jugarías de normal pues al igual que seguro que muchos habéis jugado a Call of Duty, a Fortnite y a muchos otros League of Legends, etc. En ese momento los juegos NFT van a tener cabida en el mundo porque vas a jugar por entretenimiento y además vas a estar ganando dinero. Y no, vas a jugar solo para ganar dinero en sí mismo. Luego tenemos otros juegos como Titan Arena que vendría a ser lo mismo que Axie Infinity en ese aspecto y ya tiene 22 millones de jugadores que la verdad es una absoluta locura. Ahí está el futuro de los NFTs, un juego al que digas voy a dedicarle horas, no sé si voy a ganar mucho dinero pero es que lo jugaría igualmente porque si ahora mismo estás jugando solo a juegos click to earn evidentemente yo pensaba que todos los que estábamos dentro sabíamos que quizás si entras en un momento adecuado te hagas un por dos, te hagas un por tres o que puedes perder pero evidentemente esto es la antesala a un mundo de juegos NFT triple A con meses y años de desarrollo a los que jugaremos solo para divertirnos y que además ganaremos recompensas. Entonces tenéis que tener muy claro que el futuro de los juegos NFT está ahí y que todos estos clickers a los que estamos jugando son una manera de esperar que si sale bien podemos ganar dinero, que algunos salen bien y otros salen mal pero evidentemente tenemos que tener continuamente el foco en que haya más juegos como Titan Arena, en que haya más juegos como Axie Infinity, etc. Por eso quiero y me parece muy importante cambiar en parte el contenido del canal y aunque sigamos trayendo algún clicker y algún juego NFT como tal tenemos que avanzar a otros juegos. Seguro que muchos conoceréis juegos como Star Atlas, más de 300.000 seguidores en Twitter una comunidad enorme, un juego de naves que saldrá en unos años en la red de Solana que tienen un potencial terrible y van a ser juegos como tal juegos a los que jugaríais aunque no os estuvieran dando nada, juegos con diseño gráfico, juegos con expertos del mundo de los videojuegos juegos con grandes empresas invirtiendo detrás, ahí está el futuro de los juegos NFT. Mientras, podemos jugar click to earn, podemos realizar diferentes inversiones, etc. Pero el futuro real de los juegos NFT va a estar en estos juegos. También me parece interesante que también voy a seguir subiendo al canal las colecciones NFT, ya que si entráis en buenas colecciones os toca una wildlist, etc. podéis haceros 1x3, 1x4 y son rentables como tal. Pero ahora mismo los juegos NFT ya veis que muchos están cayendo porque son clickers, pero es que el día de mañana en vez de jugar a League of Legends vas a jugar a League of Anthem, que va a ser el League of Legends NFT. ¿Y por qué no vas a jugar si además de jugar como jugador gratis a League of Legends puede que ganes recompensas si eres un buen jugador? Evidentemente no van a ser Royce ni juegos donde ganes una cantidad de dinero abismal como puede ser en un clicker, que tú estás ganando a veces haciendo 1x2 y otra persona está perdiendo la mitad. Van a ser juegos mucho más estables como puede ser por ejemplo Cizan Arena, donde no vas a ganar una cantidad ingente de dinero pero que van a ser más estables y jugarías de cualquier manera. Ahí va a ser el momento en que digamos la gran comunidad llegue porque ahora muchas personas solo tienen un amigo, entran, meten 500 dólares en dos juegos, lo pierden y no vuelven a entrar ni quieren saber nada y de hecho son los que dejan los comentarios de los que los NFT son pirámides y estafas. Que en parte tienen razón porque evidentemente aunque no sean pirámides ni estafas como tal tienen que entrar nuevos jugadores y nadie te asegura tu inversión y es dar un par de clics. Pero en el momento que lleguemos a estos juegos como tal vamos a estar ganando dinero de verdad y va a haber más personas interesadas. Tenemos ya muchos juegos, Lijo Fancy es que se está preparando estarán las que saldrán varios años, tenemos otros como Big Time, solo tenéis que ver los números que tienen estas comunidades son una absoluta locura y aunque lleven años de desarrollo el momento en el que salgan el FOMO va a ser brutal y yo por mi parte os voy a ir presentando en el canal diferentes de estos juegos voy a crear una sección y una lista de reproducción y de verdad si estáis interesados en los juegos NFT si habéis jugado a cualquier clicker, quedaros, suscribiros, seguir esa lista porque vamos a comentar juegos que muchos además se pueden entrar de manera gratuita porque muchos diréis claro pero si tienes que meter una gran cantidad de dinero no te sale rentable pero es que muchos vais a poder jugarlos gratis, vais a poder ir mejorando y vais a poder ir consiguiendo recompensas si le echáis muchas horas. En vez de jugar a otro juego de Playstation que quizás te gusta lo mismo quizás juegas a este y sacas más rentabilidad. Entonces es muy interesante conocerlos, tenemos Big Time, Illuvium, League of Anthem, otros como Outer Ring que están saliendo, tenemos otros como Ember Sword que lleva también muchos meses hablándose sobre él y solo tenéis que ver que son comunidades enormes aquí tenemos más como Synergy Land, etc. Voy a ir trayéndolos al canal, voy a ir comentándolos y sobre todo tenemos que cambiar el paradigma. Yo soy el primero que va a seguir subiendo a algún clicker yo soy el primero que va a seguir jugando a algún clicker e intentar sacar rentabilidad pero muchos me decís, jolín, es que este juego no me ha durado un año, dos, su economía se ha caído evidentemente. Yo creo que ya doy por hecho que todos sabemos que los que estamos en los juegos NFT son juegos y economías que en un mes, dos, tres máximo van a caer. No entiendo a las personas que aún no se han dado cuenta de todo esto, no sé que sean nuevos completamente. Ya sea CryptoWolf, ya sea Oracle, ya sea algún juego que hayamos traído al canal como Human World, cualquiera. Son juegos que en seis meses no van a existir pero eso yo creo que lo sabemos todos. Si entras en un momento adecuado, quizás te haces un por dos un por tres, quizás pierdes dinero, nunca se sabe pero tenemos que ir en post de estos juegos y yo por mi parte, además de tener colecciones NFT donde considero que podéis sacar grandes rentabilidades si estáis atentos, ganáis wildies, estáis pendientes. Quiero también tirar un poco el contenido del canal hacia juegos triple A donde podáis sacar rentabilidad aunque no sea tan grande y que sean juegos como tal que os divirtáis, que echéis horas y que no es algo tedioso o que digamos os preocupe mucho decir voy a perder mi dinero, se va a quedar en nada, etc. Porque van a ser juegos con meses y años de desarrollo y economías súper estables que van a poder permitiros ganar algo de dinero pasando el tiempo libre y esto va a hacer que saltemos al mundo de todos los usuarios y que todas las personas que al día de hoy juegan videojuegos estén interesados en entrar. Así que suscribiros al canal y atentos a la vista de reproducción que crearé, que se llamará algo como joyas triple A o algo por el estilo donde iré comentando todos estos y los que más os gusten nos traen novedades, cómo avanzan, cuándo salen, cómo van, cómo entrar y mucho más. Así que poco más gente, este es el futuro de los juegos NFT y quería que lo tuvierais muy claro así que nada, suscribiros si os gustan este tipo de vídeos y seguirme en Twitter como CryptoDrake. Un saludo y nos vemos en la próxima.